Buenas tardes mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí de que vamos llegando a la Virgen del Monte, en esta romería, para pedirle a Dios y a la Santísima Virgen de Guadalupe, por un buen temporal, para esta bonita comunidad, el pueblo de La Rinconada y de toda la región. Aquí ya se encuentra toda la bonita comunidad, el bonito pueblo de La Rinconada, y me imagino que también vinieron del Cerrito Ortiz, para acá, para la Virgen del Monte. Hace tiempo vine con mi bro El Diego, de acá de La Rinconada, acá para La Virgen del Monte. Hace tiempo de que vine para acá, el primer drone que compré. Para volarlo acá en Campo Abierto, vean. Aquí de que se encuentra esta capillita de La Virgen del Monte. Vean qué bonito panorama. Aunque muy árido, es por ello, que se viene a hacer esta romería, ahora en este domingo, 12 de mayo. Ya casi a vísperas, de la fiesta patronal, del Santo Patrono de los Campesinos, San Isidro Labrador. Y acá de que también nos encontramos, en esta bonita romería, para pedirle a Dios, y a la Virgen de Guadalupe, por abundantes lluvias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que esté con todos ustedes. Gracias, Espíritu. Buenas tardes. Hoy nos hemos reunido a los pies de María Santísima de Guadalupe. Nos hemos desplazado, desde nuestra comunidad de La Rinconada, algunos en caballos, algunos caminando, algunos también en bicicleta, algunos en coche, pero todos venimos a pedirle a Dios por un buen temporada. Todos nos alegramos y le pedimos a Dios que sea bondadoso, generoso, para nuestros campos, para nuestras tierras, pero también le pedimos a Dios que nos haga mejores seres humanos, que nos ayude a vivir y a convivir como hermanos unos a otros. Vamos en un momento de silencio también a ponernos en paz con Dios, pidiendo perdón por nuestras faltas. Oremos. Vamos a pedir al Señor en esta tarde, por un buen temporal. Vamos a pedirle también al Señor por cada una de nuestras necesidades, de nuestras familias, particularmente también hoy cumple años Elvira, ¿no? ¿Sí, Elvira? Por ahí está Elvira, perdón. Entonces, pues también felicidad. Concédenos Dios Todopoderoso, regozar en santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos también llegar nosotros, que somos su pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la honra del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ahorita que estamos en la misa, y llegó una chancharra o cigarra, las que cantan para llamar a la lluvia. Que el Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los once discípulos, Jesús se les apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán salidos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Recuerdo que conocí a una señora, una señora más o menos, todavía no cumplía los 50 años, y esta persona, pues una persona con una actitud muy positiva, muy buena, al año de conocerla, se me acerca y me dice, Padre, me acaban de detectar cáncer, cáncer en un seno, y voy a empezar mis quimioterapias, mi radiación, y la actitud que tenía esta mujer era una actitud muy positiva, aunque le hayan detectado el cáncer, ella tenía una buena actitud, tenía una actitud positiva, y cada que venía, que le tocaba ir a Guadalajara, por las quimioterapias, me decía, Padre, necesito que me unca, porque la unción me fortalece, en estos momentos, en los que necesito, de la presencia de Dios, y a través de la unción, siento precisamente, que Dios me acompaña, que Dios está conmigo, en esos momentos, y ya me decía, empezamos el tratamiento, otras 40 y tantas mujeres, que también traían cáncer, ahí en Guadalajara, y conforme avanzaba, la enfermedad, y conforme avanzaba, las quimioterapias, y su tratamiento, pues yo pensé que iba a disminuir, en su entusiasmo, en su ánimo, pero nunca bajó la guardia, siempre estuvo positiva, en medio de todo eso, a los dos años, me decía, Padre, no más quedo yo, de las que iniciamos, el tratamiento, y al final, pues, el cáncer, no lo pudo vencer, pero, ¿por qué les platico esto, hoy? Porque hoy, celebramos, la ascensión, del Señor, a los cielos, la vida nos puede ir, nos puede estar yendo mal, en la vida, podemos tener problemas, podemos tener problemas de salud, podemos tener problemas económicos, podemos tener problemas emocionales, pero mucho de cómo enfrentemos la vida, así, de esa manera, la podemos ir resolviendo, o bien, o mal, siempre está de por medio, la actitud que tengamos, ante la vida, lo positivo que seamos, ante la vida. Oh, 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 en el cielo a ti Dios y Padre nuestro te pedimos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo el cual la víspera de su pasión nos dio a conocer tu infinito amor pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos tomó el pan, te dio gracias lo partió y se los dio y siete tomen todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted después tomó el cáliz lleno de vida y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada para el perdón de memoración este es el sacramento de nuestra fe por la luz de la resurrección ven Señor Jesús sabiendo que somos una familia de hermanos porque tenemos a Dios como nuestro Padre digamos con alegría y con fuerte voz la oración que Cristo se enseñó todos Padre nuestro que estás en el cielo venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos detienen no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concede la paz en nuestros días para que llevados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo en primer lugar es el amor que le tenemos a María Santísima de Guadalupe es la que nos motivó a estar hoy aquí también agradecer mucho a los secretarios aquí representando Manuel Ramírez que nos ayudó para que podamos estar en esta sombra para que podamos también celebrar sobre todo hoy hemos pedido por un buen temporal por los ejidatarios para que ellos que siembran la tierra la cultivan o tienen tierras pues también Dios les dé la lluvia necesaria porque al irle bien a los que siembran la tierra nos va bien a todos alcanzamos de la tierra algo entonces gracias Manuel Vera Lalo que estuve más cerca para organizar esto les agradezco de todo corazón también los ejidatarios que nos ayudaron con la celebración los iriales la cruz alta las lecturas también gracias a todos a los que colaboraron para traer también las los ornamentos los vasos sagrados para la celebración también el sonido que era aunque no eres de esta comunidad pero haces el favor de acompañarnos también te agradezco también a Patti todos los que colaboran en este grupo de planeación pues les agradezco también la buena iniciativa que tuvieron Víctor y Valente a de invitar a la cabalgata también pues les agradezco a todos aquí el mariachi Chema hay todos ellos que con gusto también dijeron aquí estamos para acompañar aquellos que me dieron también el transporte de venir hasta acá ya no me traje la camioneta sino me vine me trajo este chuvia gracias también a los ejidatarios pusieron las sillas y también van a ofrecer un poco de alimento unas carnitas ¿sabes? ¿sí? no sé si se me escapa alguien más también enseguida vamos a bendecir las semillas y pues a todos los que nos acompañaron pues les agradezco que Dios recompense su esfuerzo su amor a la Virgen María pero también su amor al Señor Jesús que les dé lo que más necesiten pero también hoy la palabra de Dios nos invita a no desanimarnos a caminar a poner manos en obra porque si no si nos quedamos sentados nadie nos va a resolver nuestros problemas nuestras necesidades bien hay que aprender a caminar el Señor ya nos da su fuerza pero también nosotros hay que hacer el esfuerzo necesario de cada día no sé si se me esté escapando alguien más creo que no o si las tortillas todos los que hicieron posibles a esto entonces pues les invito a daros un aplauso entre a todos entre todos y que no sea la primera vez sino que sea una de muchas donde vengamos a orar a pedir por todo lo que necesitamos vamos a ponernos de pie les invito enseguida a darles la bendición y después de la bendición voy a bendecir si traen semillas si traen desde sus lugares semillas se van a poner aquí adelante después de la bendición y voy a también como un gesto simbólico a echar agua en la tierra para pedirle a Dios su bendición para nuestros campos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes Amén en la alegría del Señor vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado también enseguida de la misa pues vamos a tener la convivencia entre nosotros salúdense decíense lo mejor y pedirle a Dios que nos ayude en todo lo que necesitamos todo bien bueno entonces los que traigan semillas se acercan aquí adelante para bendecirles la semilla y también les digo voy a pasar un poquito por aquí en medio con agua bendita en sí en símbolo de pedirle a Dios su bendición para toda nuestra comunidad derrama Señor gracia y bendición sobre estas semillas sobre estos frutos que son producto de la tierra para que nos den lo necesario para nuestras familias que nunca nos falte el alimento a nuestra mesa y la palabra tuya en el corazón por Jesucristo nuestro Señor Amén hacemos el canto por favor estamos invitados para el martes a dónde a la estancia de mezcua que va a ver allá una cabalgata en honor a San Isidro algo así pues similar a lo de ahora acá exactamente empezando ahí en la estancia a darle la vuelta a los momentos de los cándales la cabalgata los que nos quedan acompañando sí pues ya he estado yendo allá las peregrinaciones ok ok sí mi compita de la Sauceda de la Sauceda saludos amigos 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 de la Sauceda se me escapó la cabalgata cuando se viene la próxima ya de la fiesta de San José no? si verdad el patito en marzo pero próximamente el martes todos invitados si ya estás pues mi cuate allí invitado empezando en el crucero a las 2 de la tarde en el crucero de la estancia de mezcua hasta donde le van a dar al monumento y luego para abajo por la 20 hasta donde le van a dar ok empezamos en el crucero con todo un canal hasta Zamora y luego regresamos pero atrás por la 20 si Dios quiere el martes a las 2 órale el que quiera invitarnos ayudarnos y apoyarnos pues a estar allí con su presencia pues con la presencia caballerangos caballerangos y mi Toño que no volte y a invitar a los amigos de la fautera y a Don Victor y a Laima y a toda la gente y a Máquina 501 y a Parra saludos a todos los caballerangos y a Chema y a Memo y a Chaparaco y a Manuel y a Manuel de la Planta y a Yuri Petamándaro y a los de la Larera Saludos también amigo Rogelio de aquí de La Rinconada no vino Rogelio de aquí de La Rinconada no vino Rogelio Ya también ya bendijeron las semillas ¿Y qué le sigue mi Toño? Pues el convivio Aquí en este bonito campo Con la Virgen del Monte La Virgen de Guadalupe Vean nada más, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito convivio Aquí para que salgan en escena Todos los que se dieron la vuelta Buenas tardes Buenas tardes En esta bonita pero calurosa tarde Del domingo 12 de mayo Dos días después Del 10 de mayo Vean, ¿eh? Hay de tocho morocho Hay hasta botanas Sí, pues Agradeciendo a toda esta bonita comunidad Los señores ejidatarios A las señoras A los niños Miren Ay, pero qué chula de nopales Por el bendito campo Para que siga siendo siempre fértil Pero sobre todo Que haya abundantes lluvias Fue por ello que se realizó Esta romería Acá para la Virgen del Monte ¿Listos? Hola Buenas Saludos para quien ¿Qué estás haciendo? Aquí nomás para las travesuras Para la gente Toda la gente bonita de la roncola Ya toda Claro que sí ¿Cómo ven? Ellos que se vinieron por ahí de las 11 Hola ¿A qué hora salieron de por allá? ¿A qué hora comenzaron el recorrido? Buenas tardes ¿A las 10? ¿Se vinieron caminando? Venga A las 10 Ok Yo me vine a las meras 12 Llegué a duras penas Pero llegué Sí, provechito Miren nada más Todo un manjar acá Cevicho Es carne de apache Cerveza Provechito Ahí vengo Ahí vengo ¿Cómo estás? ¿Listo? ¿Cómo ven? Señora, buenas tardes Le habla a la señora Que es tu man Ah, sí Aquí de que estoy con más amigos ¿Son de la rinconada, sí? Sí ¿Cómo ven? ¿Se vinieron caminando a caballo En patineta, bicicleta o qué? En la carretera Ah, qué gusto Llegaron acá Comenzó la misa a la una, ¿verdad? Sí Llegué a la pura carrera Sí, venía volando Llegaron todos Sí Bien bonito aquí la romería Al estilo Como las romerías Del Cerro de la Viata Pero no tan alto No tan alto Sí No podemos subir Sí, sí, sí Ah, miren Qué sabrosa Gracias Gracias, gracias Qué bonito Que andan por acá De aquí para que los vean A todos los rincones Buenas tardes ¿Cómo están? Acá que venden No, no más No, hombre Ahorita se van a aventar Ahí está un cabrito asado Y Todo el peco Es el sabrosón Aquí el organizador El torneo de fútbol Tengo unas palabras Sí, sí, sí Y acá estamos con Jesus Excelente papel que realizó ahí en el En el Viacrucis Ojalá de que en alguna ocasión Me toque grabar acá el Viacrucis de la rinconada Ah, ya no más Ahí voy, ahí voy Claro que sí Aquí de que seguimos viendo Más de este bonito convivio Bendito sea Dios Hay carnitas y de todo, eh Miren nada más Qué gran bendición anda por acá En la Virgen del Monte De acá de la rinconada Ustedes eran los que venían en bicicleta, ¿no? Ya no me alcanzaron Veníamos pero que sí en pura quema Aquí con mis bros Con mis amiguitos Las tostadas de ceviche Hay de todo Por acá bien campechano el asunto Bien sabrosón Miren, eh Las carnitas Con nuestros amigos ¿Ustedes son de la rinconada todos? Sí ¿Sí? No No, 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 no De mero Zamora De mero Zamora Vean nada más Gracias, eh Gracias Entra la mi Toño Entra la mi Toño A las tostaducas Ay, pero qué sabrosas Ni más ni menos Que en este bonito paisaje Aquí En las faldas de este cerrito De la Virgen del Monte No pudo despegar el ave Fénix Por más que lo intenté Y no pudo ¿No pudo? Compita Saludos ¿Para quién? Para la rinconada Para la rinconada aquí Y para nuestros paisanos De la rinconada Que se encuentran De allá del otro lado Acá andamos En la Virgen del Monte Aquí para que salgan También todos los caballerangos Que vinieron Al convivio Para el buen temporal ¿Cómo ven, eh? Todos los que andan acá A las carnitas mi Toño Entrale Es nomás Entrale Que te vemos muy pálido Ahí está Se acabó lo que se vendía Ya anduvimos por acá Escuchando la Santa Misa Acá en la Virgen del Monte Con toda esta bonita comunidad La comunidad rinconada Nos la pasamos muy a gusto Bendito sea Dios Para la romería Del buen temporal Se ha llegado la hora De retirarnos Muy bien Mis amigos Acá anduve nuevamente En la rinconada Pero ahora En la romería A la Virgen del Monte Muy bien Esta romería Para el buen temporal Yo soy su amigo Antonio Y aquí me despido Espero verlos En el próximo video Córtale mi Toño ¡Viva la Virgen del Monte! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva los de a caballo! ¡Viva! ¡Viva la rinconada! ¡Viva! ¡Sale! Ahí nos vemos Para otra ¡Viva la Virgen del Monte!